No soy ateo, pero no tenemos la misma concepción del Creador. El tuyo vive en el cielo. El mío vive en mí. El tuyo necesita intermediarios para hablarte. El mío me habla directamente. El tuyo tiene un libro para guiarte. Su naturaleza me guía, alimenta y protege. El tuyo creó el infierno para castigar a sus hijos. El mío es amor. Tu Creador tiene expectativas de amarlo y temerlo. El mío no ordena amor ni gloria porque Él es esos. El tuyo te pide que creas en Él para merecer ser su hijo. El mío sabe que soy su hijo y Él mi padre. El tuyo te domina por el miedo al infierno. El mío me guía por su infinito amor. Aquí y en la eternidad. El tuyo tiene un lugar en la tierra donde reside. El monte Sinaí o la Kaiba. El mío está en todas partes y en todas partes. Para conocer al tuyo, tienes que leer la Biblia o el Corán. Para conocer al mío, tienes que observar la naturaleza. Porque el mío vive en su creación. No en un libro, ni en el cielo.